¿Cómo puedo controlar mi mal genio con las compañeras de trabajo? Esta mujer del futuro no ha podido llegar al futuro porque ella vive, le molesta a las compañeras, le molestan que hablen de ella, que le demuestren mucho cariño, pero que por detrás le entierren el cuchillo, le molesta que le hagan hacer trabajos que a ella no le corresponden, le molesta que la miren de arriba abajo y eso a ella le da mal genio, le desespera. Esa mujer está muy enojada y está muy desmotivada y no quiere ir al trabajo. Le da mucha, mucha, en términos paisas colombianos, le da mucha cartera. Hay trabajos en los cuales nos cuesta llevar una buena relación con nuestros compañeros y eso dificulta nuestro día porque pasamos gran jornada, digamos, gran tiempo de la jornada en estos trabajos. Entonces es como estar en un sitio con unos compañeros de trabajo en un ambiente tóxico, en un ambiente de rabia, en un ambiente de angustia, en un ambiente de desespero y obviamente tu cerebro está en estado de alerta, está en estado de estrés, está en estado de me quiero ir de acá, odio todo esto, me siento muy frustrada. Entonces en ese espacio de que estás en el trabajo, tu cuerpo va a liberar altas dosis de cortisol, te vas a estresar, tu sistema nervioso va a estar alterado, tu sistema inmune va a estar alterado y todos tus, digamos, tres sistemas que nosotros tenemos que es el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune van a estar alterados porque tú estás en un estado de negación y de rabia porque te da mal genio con esas compañeras de trabajo que tu mente las ve como una amenaza y las ve como unas enemigas y unas mujeres depredadoras que quieren hacerte mal y que quieren dañarte porque esa es tu percepción. Ese es el problema. Si eso es lo que estás viviendo en este momento, hola Valeria, ¿cómo estás? Si eso es lo que estás viviendo en este momento, entonces este video es para ti porque te invito a reprogramarte. Entonces, ¿cómo puedo controlar mi mal genio, María Inmeda, con las compañeras? ¿Qué puedo hacer? Mira, yo hoy te voy a dar como todo lo que yo hago, es darte mi experiencia, qué herramientas he utilizado y te invito a que tú las practiques. Estoy haciendo un trabajo, este problema que tengo acá y quiero decirte algo que te quiero aclarar. Las frases que yo coloco en el online son preguntas que me hacen en la escuela cuántica mía y que son problemas que yo estoy trabajando por medio del coaching con mis, digamos, mis clientas, ¿ok? No es una pregunta personal de alguien en particular, no es algo personal para que alguien diga y María Inmeda, ¿qué problemas tendrá con sus compañeras de trabajo? Porque quiero aclarar, en estos días puse, ¿por qué mi padre nunca me apoya y mi papá me preguntó, mi hija, ¿usted por qué está haciendo esos comentarios? Yo pensé que era para mí y no es así. Entonces, quiero decirte que cualquier pregunta que haya aquí en el Facebook, en el Facebook Live, en el Instagram, en todos los likes que yo hago, no son cosas muy personales mías, sino que son cosas que suceden en el común y que preguntas que me hacen y me dicen, María Inmeda, ¿cómo puedo controlar mi mal genio con las compañeras de trabajo? Entonces, por favor, es muy importante que sepan que esto no es nada personal, con alguien en específico, es uno de tantos, de cien que me hizo esa pregunta y yo lo tomo a nivel personal de cómo yo tuve ese problema en el pasado y cómo yo pude solucionarlo. Entonces, esa era una aclaración muy importante que quería hacer. Entonces, vamos a trabajar. María Inmeda, ¿entonces cómo puedo controlar mi mal genio? Yo insisto en que tienes que hacer estos 15 pasos. Estos 15 pasos los estoy trabajando yo con esta mujer que me está haciendo este coaching y que le estoy haciendo este trabajo de coaching. 15 pasos para identificar el árbol geneológico y liberarme de mis maldiciones. Y porque María Inmeda, yo tengo que aplicar esos 15 pasos para poder saber cómo puedo controlar mi mal genio con las compañeras de trabajo. Porque te voy a decir, escúcheme bien. Todo lo que a usted le pasa en este momento son los frutos de un árbol que ya se plantó en el pasado. Usted es el resultado de una niña que educaron hasta la edad de 7 años. Y hasta la edad de 7 años se forman redes neuronales. Esas redes neuronales, tú las aprendiste y quedaron grabados en tus memorias unos programas. ¿Cómo identificas esos programas con estos 15 pasos para hacer el árbol geneológico? Tú lo haces. Y a partir de ahí, entonces, aplicas la técnica y el método de la escuela cuántica mía. Ahora, María Inmeda, entonces, obligada tengo que hacer los 15 pasos. Es como, ¿cómo aprendo a caminar? Pues, hay que hacer unos pasos. Hay que desarrollar un sistema. Y nosotros tenemos el sistema y nosotros tenemos los pasos para desarrollarlos. ¿Qué tienes que hacer? Aplicarlos. Así que, ahí debajo del link te voy a poner esas tres claves para reprogramar tus creencias. ¿Está disponible por tiempo limitado? Me vas a decir, María Inmeda, ¿cuánto es tiempo limitado? Bueno, tiempo limitado puede ser un mes, como puede ser una semana, hasta que en este momento cierre el número de personas que tengo para trabajar con ellas en un coaching grupal para poder cerrar esto. Entonces, vamos a pasar. Bueno, entonces, ¿cómo puedo controlar el genio? Primero, tú tienes que tener la voluntad de describir, y voy a decirte un ejemplo. ¿Qué es lo que te da mal genio? ¿Qué es lo que te da mal genio? Entonces, tú empiezas, ¿qué es lo que te da mal genio? Hacerte unas preguntas. Cuando aplicas esas preguntas, ¿qué es lo que te da mal genio? Y normalmente es un programa que hay atrás tuyo. Es un problema que tienes que identificar. ¿Y para qué lo tengo que identificar, María Inmeda? Para que tú puedas desprogramar y aplicar los cinco pasos que tanto hablamos aquí en la Escuela Cuántica Mía. ¿Y cuáles son esos cinco pasos? Primero, tú tienes que identificar qué es lo que te hace dar mal genio. Segundo, tienes que aprender y decir, ok, me da mal genio que me miren de arriba abajo, me da mal genio que me manden a hacer cosas, me da mal genio identificar esa creencia. Tercero, compartirla con alguien, en este caso lo estamos compartiendo dentro de la escuela. Cuarto, tienes que empezar a desaprender. Y quinto, tienes que empezar a reprogramar. Entonces, yo te voy a contar cómo yo hice hace, porque yo no trabajo en una empresa desde el año 2000, o sea que yo hace 21 años no trabajo dentro de una empresa con personas en el mismo trabajo, pero sí trabajé. Entonces, lo que en esa época, hace 30 años, yo no conocía este sistema de reprogramación. Yo no sabía qué era reprogramar, porque inclusive este concepto de reprogramar es para mí nuevo, porque yo antes pensaba que yo era muy mal genio, y que los demás abusaban de mí, porque yo tenía una energía de víctima, de es que yo no sé por qué estoy tan desmotivada, no quiero ir al trabajo, no quiero ir a ver a esa bruja, y yo veía a todo el mundo como brujas malvadas. Y veía a todo el mundo como una amenaza, pero yo no sabía lo que procesaba en mi cerebro. Yo no tenía claridad de que tenía estrés, de que liberaba cortisol, de que estaba creando un futuro de tinieblas. Yo no sabía eso. Yo simplemente decía, esta vieja como me cae de mala, y ahí viene, ¡ay no! Esta malvada, y ya viene a decirme que haga tal cosa, y esta es una hijueta. Y entonces yo empezaba a insultar, y a mirar feo, y a decir, ¡ay es que esa sí me cae mala, y es que yo no la puedo ver! Yo no sé si a ti te ha pasado. Que te va dando, y empiezas a generar esa energía, y empiezas a generar un ambiente muy pesado. Y cada vez eso crece, y tú no sabes cómo salirte de ahí, y piensas que los otros son los que tienen el problema, y que a ti te da mal genio porque ellos son abusadores, porque ellos son unos descarados, porque ellos te ponen a hacer trabajos que a ti no te corresponden. Imagínense, que les cuento, que yo pensaba, cuando yo trabajaba de contadora, como yo era tan buena contadora, hacía el trabajo de todo el mundo, y yo decía, ¡ay esta vieja como no hace nada! Y quiere que yo le haga todo el trabajo por ella. Y me da un genio, porque no sabían trabajar, y querían que yo hiciera el trabajo de ellas. Y yo, pero yo no entiendo por qué ellas quieren que yo haga su trabajo. Es que porque me ponen a trabajar para ellas, y como yo era la contadora, entonces se supone que yo sabía todas las áreas. Iba a caja, a la tesorería, y en la tesorería encontraba a la bruja malvada, que no hacía bien su trabajo, y que a mí me tocaba, para poder cuadrar bancos, arreglarle los errores. Y entonces iba la de cartera, y entonces la de cartera no hacía bien su trabajo. Y a mí me tocaba arreglarle sus errores, porque yo era la contadora, y tenía que entregar un balance cuadrado y perfecto. Y me sentía tan cansada, y me sentía tan desmotivada, y no encontraba una salida. Por esa razón es que yo veo tan importante trabajar esta reprogramación. Por eso es que para liberarse de esas maldiciones que traemos cuando éramos niñas, que nos crearon una carga ancestral tan grande, y que si tú no solucionas eso, tú vas a ser una persona en el futuro, vas a ser una mujer del futuro desdichada, una mujer del futuro que va a vivir amargada, va a vivir desmotivada, porque siente que todo el mundo es malo, y va a ser una mujer mal genio, que le daña el rostro, le daña las células, puede afectar las malas relaciones en la productividad de alguien, claro. Entonces imagínate una persona mal genio, está liberando cortisol, hormonas del estrés, hormonas de ataque, hormonas de desgaste, que le tapan el área cognitiva del cerebro, y esa persona no hace bien su trabajo, porque ella tiene nublado el área creativa. Ella tiene nublada el área donde piensa, donde crea, donde hace nuevas cosas, donde hay innovación. Ella no tiene esa área, porque ella está con rabia, y cuando uno tiene rabia y mal genio, se le tapa el entendimiento, y le dan ganas como de matar y comer del muerto, y le ofusca todo, y no puede pensar, y se despeina. En vez de despeiné, no puedo pensar, no hay productividad. Entonces los otros le dicen, usted no está haciendo bien su trabajo, a usted le faltó hacer esto, claro, porque yo tengo rabia, no puedo pensar y enfocarme, porque estoy enfocada en la rabia, y cuando yo estoy enfocada en la rabia, de eso creo más. Y cada vez que estoy enfocada en la rabia, creo más, porque donde tú pones tu atención, pones tu enfoque, y donde pones tu enfoque, pones tu energía, y donde pones tu energía, eso creas. Si pones enfoque en lo que te da rabia, en lo que te da mal genio, adivina que creas un caos, creas un caos, y creas un mundo de tinieblas, cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, y todo te da mal genio, y todo crece, y tu productividad desaparece. Y puede ser que solo sea una percepción mía, que ellos no tengan problema conmigo, solo que como me caen mal, todo lo que me dicen me cae mal. Claro, Valeria, esa es otra cosa. Por eso es tan importante cuando tú haces los 15 pasos, porque te das cuenta de que todo lo que la persona te dice, tus programas, si de niña a ti te pusieron a hacer trabajos muy pesados, alguien viene y te dice que hagas algo, y a ti te parece que es pesado, o la persona que viene y te dice algo, habla como tu mamá, y tú tuviste problemas como tu mamá, te da rabia. Es muy importante hacer estas conexiones neuronales, porque tengo que conectar a la niña del pasado, con la mujer del presente, y esta persona que está aquí, a quien se me parece, o que dispara en mí, a nivel de percepción, porque nosotros tenemos unas memorias, que las guardamos, y que se despiertan esas memorias con cada emoción que el otro nos hace sentir, por la forma de hablar, exactamente, por la percepción, porque percibimos con los ojos, con el olor, con la boca, con el gusto, con las manos, y percibimos con los oídos, con los cinco sentidos, pero esta percepción va como a la memoria que nosotros traemos, y activa una emoción, pero la emoción no es de la del presente, sino que la emoción es de la niña, que no ha identificado, que es que es una niña, que cuando estaba pequeña, la obligaban a hacer trabajos, duros y pesados, que a ella no le gustaban, la obligaban a cocinar, para todos los hermanos, sabiendo que ella tenía nueve años, y que ella tenía que darle comida a cinco muchachitos, sabiendo que era una niña, pero ella le da rabia ahora, que le pase eso, a mí que me hacían, me dañaban las hojas, y me tocaba volver a hacer el trabajo, entonces cada vez que alguien me hace repetir un trabajo, a mí me da rabia, pero no es que a mí me da rabia con la persona en sí, sino que me da rabia que me hagan repetir el trabajo, que me hagan esto, pero yo ya entendí, que a mí esto es un dolor que tengo de niña, pero que si alguien ahora viene y me dice, María Imelda, repítame este trabajo, yo ya entiendo, y yo digo, ok, ¿cómo quieres que te lo haga? ya no me da rabia, porque yo ya identifiqué, entonces ahí ya me libero de la maldición que viví cuando era pequeña, cambio mi percepción, y ahí empiezo a reprogramarme, pero si tú no haces los pasos, yo te puedo dar frases de poder, repita conmigo, repita conmigo, nada, las piedras y los palos me pueden quebrar los huesos, pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita, pero si esa niña ni siquiera sabe, cuáles son los, es que no entiende la frase, frases de poder, repita conmigo, no, yo tuve que hacer un trabajo, obviamente la frase, las piedras y los palos me pueden quebrar los huesos, pero tus palabras no podrán herirme, a menos que yo lo permita, pero yo lo aprendí después de hacer los pasos, porque ese es el quinto paso para reprogramarme, no sé si te queda claro, Valeria, esa parte, la reprogramación es el quinto paso, esto es un proceso, es que la reprogramación es un proceso, o sea, no es algo que se hace de la noche a la mañana, no, no, no le crean a alguien que le diga que con un tráquido de manos ustedes van a solucionar, es una mentira, no le crean, es una persona mentirosa, ¿saben por qué? porque a nivel neuronal, a nosotros nos formaron las neuronas cuando éramos niñas, y quedamos con esos programas, y ellos, por repetición, nuestro cuerpo estriado, nuestras neuronas, nuestro cerebro, ya tiene unos programas, y actuamos de acuerdo a los programas, por lo tanto, para reprogramar, se requiere repetición, 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 de nuevas creencias, pero haciendo esto, yo ya sé que tengo que reprogramar, pero si yo no hago esto, ¿cómo yo voy a saber, ni que yo fuera divina? No, yo sí leo el futuro, pero de acuerdo a un proceso, a unos pasos, pero yo no puedo decirte, reprogramme, ¿qué voy a saber yo? ¿qué voy a reprogramar? Si yo no tengo idea, ¿cuáles son sus programas? Yo no tengo idea, ¿qué le pasó a usted cuando era niña? Yo no sé si su mamá, a los 13 años, la mandó a ser una muchacha del servicio, a trabajar como muchacha del servicio, de 13 años, a una finca, y la ponían a hacer, a poner a lavar en los padres, a Dios, y que la ponían a cocinar para 5 mil personas, yo eso no lo sé, pero yo sí lo sé, cuando usted lo escribe, cuando usted lo comparte, cuando usted me lo cuenta, eso es una confesión, cuando usted confiesa con su boca, todos los secretos, y todas las cosas que usted guardó cuando era niña, porque el problema es que la niña cree que la vida es así, porque fue lo que le tocó vivir, o sea, es que nosotros cuando somos menores de 7 años, no tenemos la conciencia, y creemos que todo lo que los adultos hacen, es una verdad, y la adoptamos como verdad, pero es una mentira, pero yo tengo que aprender a entender eso, pero ¿cómo se aprende eso? con la técnica DER, decisión, educación, y reprogramación, repito, 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 pero estoy comprometida conmigo, entonces, ahí hay una frase de poder, ¿cuál es esa Marimelda? las piedras y los palos me pueden quebrar los huesos, pero tus palabras no podrán herirme a menos que yo lo permita, con eso reprogramé cuando mi esposo me hablaba que me quería tirar piedras, y yo, pero ¿por qué me habla así? pero es que la voz de él me timbraba en los oídos, entonces yo me reprogramé con esa frase, cuando él le hable las piedras y los palos, ¿él está tirando piedras? no, ¿él está tirando palos? no, entonces es simplemente una percepción, las palabras que él diga, el tono como él las diga, la actitud como él las diga, es mi percepción de acuerdo a mi programación ancestral, de acuerdo a mi problema del pasado, por lo tanto en el presente yo me voy a hacer cargo de mí, y voy a reprogramarme, cuando esa persona llega en una agresividad, en una altanería, me habla malo y me dice, Marimelda este trabajo está malo, hay que repetirlo, con actitud, así, así, me mira como, oh, este trabajo está malo, hay que repetirlo, esa es mi mamá del pasado, y esta es la niña dolida, y yo me pongo a llorar, y la odio, pero qué pena, yo ya soy una mujer inteligente, educada, y le digo, ok, está malo, listo, entonces, ¿qué tengo que arreglar? dime cómo quieres que te lo haga, dime cómo lo puedo mejorar, porque la, ella no me está tirando con piedras, ella no me está tirando con palos, solo son palabras y gestos, que yo los percibo, de acuerdo a mi programación, Dios mío, cómo te hago entender eso, y el día que yo entendí eso, oh my God, muchachas, yo amo, esa frase, y cada vez que yo siento que algo me habla maluco, y yo miro, y yo, excuse me, porque es que yo soy también muy agresiva, mi amor, yo también, me va a dar una rabia, y yo, excuse me, cómo me está hablando, a mí me respeta, a mí no me grite, a mí no me hable así, esa no es la salida, por favor, cálmese, calm down, tome agua, perdón, perdón, no le están tirando con palos y piedras, ese no es un problema, ese es un problema que usted trae de niña, cuando llegue ese monstruo, que va a llegar a su mesa, y le diga, este trabajo está malo, y haga esto, que eso, y usted se muere la rabia, usted va a decir, me está tirando con piedras, no, me está tirando con palos, no, te están castigando físicamente, porque si lo hacen físicamente, ya llamas a la policía, o sea, ya eso es otro, otro problema, pero mientras tanto, no hay un abuso, hay un abuso que tú crees, que es de gritos, que tú crees, que es, pero por tu percepción, es que si me grita María Imelda, y si me mira muy feo, si mi amor, es lo que usted puede ver, acuérdese que si, que si yo tengo estas gafas, ay, yo debería tener un celofán, y le pongo, un color, rojo, veo rojo, pero si le coloco, un color, azul, veo azul, son las gafas, es mi percepción, mis memorias, lo que yo percibo con los sentidos, entonces, yo, ok, me quito las gafas, y le digo, ok, y me pongo en el lugar de ella, porque ella puede ser, que tiene otra manera, de ver las cosas, pero hay un proceso, hay una reprogramación, ¿cuánto se demora María Imelda, uno reprograma, reprogramarse 45 días, no le puedo garantizar, que antes, y no solamente, toda su vida, solamente una creencia, ¿cuántas usted tiene? como 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil, ¿cuánto pensamiento tenga usted? es una creencia, es que mire, ay, si ustedes supieran todo lo que me he encontrado, hola Isadora, qué rico que estás aquí, entonces, las piedras, la dejo con esta frase, cada vez, que esa persona, puede ser que usted no quiera hacer estos 15 pasos, y no quiera, y me diga, María Imelda, ay, yo no quiero hacer estos 15 pasos, ok, pongámoslos a un lado, está bien, yo sí sé, yo sí sé, que por repetición aprendo, y por eso, sigo aquí, parada, con esfuerzo, paciencia, y perseverancia, yo voy a lograr lo que yo quiero, y el futuro que yo quiero, lo estoy creando, con esta escuela cuántica mía, con usted, cuando decida hacerlo, y sin usted, porque yo, si lo voy a decidir hacer, porque creo, y confía, 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 porque usted tiene que empezar, a confiar, en que existe, un proceso, para hacer, un cambio, y una reprogramación, para uno, renovar, el espíritu, de su mente, usted tiene que saber, que hay un camino, para hacerlo, que la vida, no es tan cruel, que usted vivió, una crueldad, sí, pero que usted tiene solución, y yo lo voy a hacer, y esto sale, porque sale, porque yo creo en esto, porque yo tengo que confiar, en esto, y entonces a partir de ahí, yo te entrego la información, puedes hacer un like, de cómo aprender a desaprender, perfecto, lo, lo tengo en cuenta, por favor, si me puedes anotar, ese título, en mi equipo de trabajo, me pueden anotar, ese título, para que hagamos, ese, ese like, entonces, ¿cómo vamos? yo, no te puedo solucionar, la vida en un minuto, pero si te puedo ayudar, a ver, otra percepción, si te puedo dar, pasos, yo, amo los pasos, paso uno, escribe, las diez, razones, por las que no logras, lo que deseas, y vives en tinieblas, escribe, cuando tú escribes, canalizas información, yo no sé si tú sabías eso, cuando, vuelva a escribir, vuelva, vuelva, anóteme esto, por favor, cuando tú escribes, canalizas información, tú eres un canal, de Dios, para venir a servir, en esta tierra, y a través de ti, y a través de tu dolor, eres un canal, el día que yo entendí eso, ay, no paro de escribir, no paro de escribir, y escribo, y escribo, y escribo, y guardo, oh my God, tanta información, pero Dios es hermoso, porque, Él te ama, el día que yo entendí, Dios ama, los garabatos, Dios ama, los garabatos, Dios, te ama, tal cual, todo lo que aprendiste, cuando eras niña, lastimosamente, te tocó vivirlo, porque lo querías experimentar, porque el alma, aprende con el dolor, cuando ya no, cuando ya no hay más dolor, ya no necesitamos estar aquí, en la tierra, y tú eres un alma, y un espíritu, en la eternidad, entonces, esta experiencia, te tiene que servir para algo, entonces, vuelvo y insisto, escribe las diez razones, por las que no logras, y deseas lo que vives en tinieblas, recuerda que, escribir, es canalizar, y tú eres una canalizadora, de Dios, no se le olvide, no se le olvide, a mí me costó entenderlo, si Maribel, es que yo, que voy a canalizar, yo que soy una pobre, no mi amor, usted es una, preciosura de mujer, Dios ama los garabatos, y yo soy un garabato, y me encanta, y entonces, cuando yo ya sé, que soy un garabato, pues yo no me preocupo, porque los otros, me digan o no me digan, porque pues, si Dios ama los garabatos, y yo soy hija de Dios, por elección, entonces, ¿cuál es el problema? Esa es otra frase, frase para reprogramar, voy a tener que hacer el ejercicio, de las tortugas, para destrabar la lengua, listo, segundo, leerlas sin juzgarte, vamos a escribir esas diez cosas, vamos a leerlas sin juzgarnos, y vamos a ir, y el coaching que yo hago, a nivel ya personal, hago preguntas, identifico programas, identifico creencias, identificamos qué es lo que vamos a desprogramar, y luego necesito tu compromiso, como una argolla de matrimonio que te entrega, porque tú tienes que comprometerte contigo, yo estoy comprometida conmigo, yo estoy muy comprometida conmigo, con mi proyecto, creo en la escuela cuántica mía, creo en Dios todopoderoso, creo en que soy una fiel servidora de Dios, y que vine a servir a este mundo, yo lo creo y confío, en que es así, yo me pongo el anillo, de mi compromiso, pero yo necesito, que tú también te pongas el anillo contigo, es un compromiso, entonces para desaprender, tengo que identificar cuáles son esos patrones, esas creencias que tú tienes, y empezamos a trabajar, y para reprogramar, entonces lo hacemos con las herramientas, de frases, digamos que a mí me sirven, a ver, piedras y palos, usted me está tirando piedras, no, me está tirando palos, no, solo es la voz, ¿a quién se me parece la voz? ah, ya mi mamá, ah, a mi, ah, sí, sí, esa voz me recuerda, y me, y me estornuda, y como nosotros somos almas eternas, eh, traemos una historia, ah, sí, 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 pero la, pero, pero ya lo, empiezas a identificar, y empiezas a, ah, bueno, entonces un compromiso, es algo de donde yo soy, 100% responsable, a mí me da mal genio, porque mi compañera, me dijo algo, que me está disparando un programa, ok, ya, entonces no voy a tirarle, ella no me está tirando piedras, ella no me está tirando palos, por lo tanto, yo voy a entenderla, ah, claro, mmm, ya voy entendiendo, te voy desaprendiendo, y voy cambiando la bioquímica de mi cuerpo, porque ya no me genera tanto mal genio, y entonces mantengo un agua en el escritorio, y por cada vez que vea a esa vieja bruja malvada, que la veo como una bruja malvada, y me vas a decir, y me vas a decir, pero yo me muero, y no le contesto nada, y hago lo que ella le dice, sí, quédense calladita, se ve más bonita, tome agua, y mantenga el agua en la boca, ¿saben cómo contesto yo ya? I am sorry, I'm sorry, yo soy la chica del I'm sorry, ay, lo siento, ay, perdón, I am sorry, ay, lo siento, ay, perdón, it's okay, it's okay, it's okay, bueno, lo digo porque no hablo inglés, pero lo que he aprendido en inglés, en el sentido de las personas con las que convivo, que me toca para no matar y comer del muerto, ni que me dé mal genio, sino que yo le digo, I am sorry, o sea, dele la razón, dígale que sí, que tiene toda la razón, y le prestas atención, y si te dan ganas de contestarle, tomas agua, I'm sorry, okay, y cómo quiere que se lo haga, eh, entonces usted le dice, en azul, o en rojo, entonces, ella mismo va a cambiar la actitud, porque le estás prestando atención, porque cambiaste la actitud, porque no le estás contestando, y ella te va a decir, mira, ahí mismo ella cambia la actitud, y dice, ay, me presto atención, y la persona ahí mismo se desarma, cuando tú dices, lo siento, tienes la razón, mujer, usted desarma al que sea, eso yo se lo aseguro, porque lo vivo todos los días de mi existencia, ay, discúlpame, perdóname, discúlpame, perdóname, sí, dime, cómo lo, cómo quieres que lo haga, sí, perdón, ay, Maribel, de por una tora, no puede estar pues diciéndole perdón, porque es que a mí no, esa no, esa no es, esa es la otra loca, esa es la niña del pasado, no gastar energías en discutir, no, por favor, te lo pido, te lo ruego, dile, sí, lo siento, perdón, cómo quieres que lo haga, sí, lo siento, perdón, cómo lo quieres que lo haga, y le pintas con, con color, lo quieres así rojo, o lo quieres así azul, cómo, cómo lo quieres, dímelo, y la otra te va a decir, mira, me puedes hacer una bolita roja, una bolita azul, y en la mitad me le pones un punto rojo, y usted le dice, para cuando lo quiere, para, ya mismo, ok, entonces, déjame, yo dejo todo lo que tengo que hacer, y hago lo que tú dices, ¿está bien así? Usted desarma a la bruja más malvada, que exista en el universo, hágame caso, y usted va a ver, y en ese momento, otra frase que me sirve mucho, 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 te dejo libre, pones el nombre de esa persona, y si no sabes el nombre, le dices, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, acuérdese que amén, es amén, amén, y amén, ok, otra vez, te lo voy a volver a repetir, para que lo escribas en el cuaderno, independiente de si entras o no, en el grupo de WhatsApp estamos, si quieres entras al grupo de WhatsApp, ahí te paso el link, pero si no quieres entrar a ningún lado, y solamente ver estos likes, entonces te voy a dar esto, respiras profundo, lo miras hacia los ojos, si lo puedes mirar a los ojos, y le dices, te dejo libre, te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, obviamente, en voz baja, pues, no decir así, mira, te dejo libre, y te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, no, te dejo libre, y te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, entonces, tú entiendes, tú dejas esa energía, ese espíritu, que te está viniendo a atormentar, porque eso es ancestral, acuérdese, los espíritus, son ancestrales, es un espíritu, que viene donde ti, hacerte mal genio, porque hay algo, que tienes que resolver, te dejo libre, y te dejo en paz, te dejo en manos, del Espíritu Santo, amén, como quieres que te lo haga, con una bolita, y un puntico rojo, listo, yo tal, lo hago ya mismo, para cuando lo quiere, para allá, inmediatamente, mi amor, eso se llama sumisión, hágame caso, hágame caso, y usted, nunca jamás en la vida, vuelve a tener problemas, ni se le vuelven a parecer, brujas malvadas, ni se le vuelven a parecer, espíritus malvados, y ese espíritu malvado, que creías que era malvado, se vuelve, hasta, mejor dicho, hasta plata te dan, hasta regalos, hasta te vuelves buena amiga, de esa persona, y hágame caso, listo, bueno mujer hermosa, me estoy yendo, más del tiempo, pero es muy importante, tomarme el tiempo, que necesito, en estos live, para darte la información, que quiero, porque esto, la realidad, es que, si se requiere, entendimiento, y solamente, como, una frase, que también me acuerdo, el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oica, porque no todo el mundo, es capaz, de quedarse aquí, 42 minutos, escuchándome, a mí hablar, todo un día, pero yo no hablo sola, yo hablo, con la voz, del espíritu santo, de Dios, que también, él, a través de mí, puede iluminarnos, y puede darnos, la información, que necesitamos, en este momento, porque esto, no está arreglado, en ningún lado, o sea, aquí no hay, proyectores, que yo esté leyendo, entonces, esto es, algo que es, del espíritu, para que también, lo entiendas, y por eso, te digo, Dios te ama muchísimo, eres un garabato, y Dios, ama, los garabatos, te dejo con esa frase, también, bueno, mujer hermosa, I love you, te quiero mucho, chao,